Bien, pues ahora vamos a implementar un optoacoplador para el control de cargas de corriente alterna de manera segura. Como lo vimos en el video anterior, un optoacoplador es el que aísla un circuito de bajo voltaje a un circuito de alto voltaje y alta corriente. Bien, pues vamos a comenzar. Si nosotros tenemos un diodo LED de un optoacoplador y aquí tenemos un pulso de 5 voltios, vamos a poner una resistencia de 1 kilo ohm y vamos a trabajar con el MOC3021. Y aquí vamos a poner una resistencia al gatillo de un triac y aquí va a entrar corriente alterna de 120 voltios y aquí vamos a ponerlo a una lámpara incandescente. Quedamos que este es el MOC3021, esta es la terminal 1, 2, esta es la terminal 4 y esta es la terminal 6 y el triac es MT1, gatillo y MT2, que viene siendo terminal 1, terminal 2 y terminal 3. Voy a dibujarlo aquí, para no hacernos bolas. Es MT1, MT2 y gatillo. Y este quedamos que es el Q4010LT. Bien, pues entonces vamos a tomar el circuito anterior y vamos a trabajar con él para hacer nuestro circuito. Vamos a poner el MOC3021, la terminal número 2 a tierra, la terminal número 2 a tierra. Vamos a poner nuestra fuente, la tierra en este punto y 5 voltios, vamos a ponerlo acá arriba en este punto. ¿Sí? Bien, entonces ponemos por acá nuestra fuente. Ahora vamos a poner una resistencia de un kilómetro. Y un botón y un botón para poder ponerle voltaje al optoacoplador. Entonces ya tenemos de positivo el botón y del botón a la resistencia al diodo del optoacoplador. Y ahora vamos a ver el triac. Ahora vamos a revisar. Tenemos de 5 voltios el botón, la resistencia, el diodo y tierra. Ahora tenemos el optoacoplador, la resistencia al gate, el gate es la terminal número 3 y al MT2. Muy bien. Entonces tenemos una resistencia del gate al optoacoplador y la otra terminal del optoacoplador al MT2. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Una terminal del optoacoplador a la resistencia al gate. Ahí está. Del gate resistencia al opto, del opto a la MT2. Y ya está la MT1 suelta. Bien. Tengo aquí una clavija. Y tengo aquí mi cable para la carga. Entonces. Voy a conectar de mi cable de la clavija a una terminal del foco. Entonces esto lo voy a hacer con un caimán negro. Tengo aquí el terminal de la clavija. Al foco incandescente a este terminal. La otra terminal de la clavija viene al MT1. Entonces. MT1 lo conecto por aquí atrás. Y la otra terminal de la carga viene a la MT2. Y esto lo voy a conectar con un caimán. Conecto el caimán. A la MT2. Y la MT2. A la otra terminal. Damos una doble revisión. Porque cualquier problema en esta. En este tipo de práctica. Significa. La destrucción total o parcial de todo su circuito. Proto, fuente. Y cualquier otra situación. Entonces. Reviso. No hay nada conectado. Enciendo la fuente. Ya tenemos. Ya debemos de tener 5 voltios. Y ahora sí. Voy a conectar. La clavija. Ya está conectada la clavija. No enciende. Tenemos que. Hay un problema aquí. Que no enciende. Es que no hemos encendido. La fuente. Ahí está. Teníamos la fuente aquí apagada. Entonces. Es muy importante. Encender la fuente. Para que le llegue el voltaje. Y ya. Pueda funcionar. ¿Sí? Entonces. Fíjense como. Con 5 voltios. Estamos encendiendo. Un foco. De 120 voltios. Corriente alterna. Con la ayuda. De un triac. Y sobre todo. Que nuestro circuito. Está aislado. Completamente. De la parte de potencia. Y de alto voltaje. Con la parte de baja potencia. Y de bajo voltaje. Bien. Pues. Muchas gracias.